Yo soy esa mujer que todo el mundo habla de mí, que me critica mi manera de vivir. Soy una mujer así y sé que me critica mi manera de pensar y muchos piensan que yo soy sentimental, un enigma y nada más. No sé por qué será que habiendo tanta gente en la humanidad, todos escojan mi persona para hablar, habiendo tantas más. Yo soy esa mujer que todo el mundo habla de mí, que me critica mi manera de vivir. Soy una mujer así. No sé por qué será que habiendo tanta gente en la humanidad, todos escojan mi persona para hablar, habiendo tantas más. Pero yo soy esa mujer que todo el mundo habla de mí, que me critica mi manera de vivir. Soy una mujer así. Así es. ¡Feliz! Así es. ¡Feliz! Así es. Así es. Así es.